No te toques Va a sobrar la máxima Bueno, Francia ya salió escaldada del tema Así que nos volvemos No le habéis asediado nada a Prusia ¿Qué no? ¿Cómo que no? He tomado a Hanover, he llegado hasta Almark Luego han venido 70k y me ha barrido Pero yo hasta el 1º que he llegado ¿Y qué habéis hecho? ¿Pazbanca? Eh, sí, me ha pedido Cranston O sea, alguien más Ya os habéis rendido ¿Alguien tiene la opción de hacer colisión Contra Alusia? Uh, a ver, Detraction ¿Tú qué parte nos ha barrido? ¿No has entendido? ¡Ninguna! Hay que luchar ¿Qué? ¿Con Viskiocho? ¿Sabes que se me han desaparecido 30? 30k Oye, Avenger está aquí No, ha ido a FK ¿Cómo que ha ido a FK? ¿Te se ha ido a cagar? A FK Él le ha dicho A FK un momento Y ha dado por hecho Que o se iba a cagar O se iba a defekar Y el pactismo salvaje ¡Pactismo salvaje! ¿A quién será el teclado? Tuyo, quizá ¡Correcto! ¡Bingo! ¡Bum! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Para terminarle de dar independencia a todo Hazte vasalló de Prusia Dame, ofréceme vasallaje Yo no he pedido vasallaje Me queda buena ley ¿Vos hubieras entrado en la guerra? Tu vida está graciosa también Oye, eh... Si me aceptas, yo te declaro la guerra Venga, declarame la guerra Comete 6 de estabilidad O 5 Pero, ¿me aceptarías la paz? Sí, sí Vasallaje te acepto ¿Me lo dices totalmente en serio? Te lo juro Cuidado que rompemos intentos Cuidado que rompemos intentos Cuidado que rompemos intentos Tiene que ser la última Pero no, no acepte No, tío, no ¿Qué es eso? Mi rey tiene 71 años Sigue sin morirse Te sacas el logro Es un paquete de rey A ver, me sale full land A ver, te sale full land, tío Tío, qué lástima Y va bien Rusia, tío Pero bueno Ya, pero me han partido el lomo No, no pasa nada, Xavi United we are stronger No, ya trae Prusia a las tropas, tío Buah, tío, qué pena Sí, lo estoy viendo, ¿ves? ¿Ves? Si hubiera aguantado la guerra a Francia, tío ¿Ves la que...? No, madre, Cramsson, que le ha pedido pastel Si tienes que invadir a alguien, invade a Cramsson Y vendiéndolo como una rata A mí no me mires Yo soy francés Está la FK Ah, vale Que estabas cagando, ya lo sé Pero... Tío, no No, no, no Joder, tío Pues... Esperas Por eso te lo digo, Cramsson Por eso No sé Es que no lo veo justo Ah, le superas Ahora, Otomano Dios ¿Ahora qué? Oye, estaría bien, ¿eh? No, que le... Que no sé Si le vas a pedir algo El momento es ahora, Otomano ¿Momento de qué? Otomano, tú lo sabes Yo lo sé Eso no me parece bien Venga, Otomano ¿Por qué? ¿Qué queréis hacer, Scorias? ¿Qué me estáis diciendo a mí de Otomano? ¡Hazlo! Ah, ¿qué? ¡Do it! Just do it Just do it La última batalla Una última batalla No aguanta la guerra No aguanta la guerra Máximo Sí, bueno Doscientos contra diecisiete No, la estoy viendo Y me aguantan, ¿sabes? Es pecoño Doscientos contra diecisiete A ver, yo creo que Ahora va a ver un Stalingrado Y le va a dar la vuelta Estalingrado Es el Stalingrado No, no es Stalingrado Ni de cunho Aguántalo, cabrón Ya es Doscientos contra treinta Y es que están llegando Los refuerzos cruzos Sesenta contra doscientos noventa y dos Yo creo que con esto Ya me ganaban, ¿eh? Una cosa, mate el home Y vienen veintidós más No, no puedo hacer nada, ¿eh? Mate el home Ah, tío, es un cuchillo Dime, dime, dime Eh, la próxima vez Que veas atacar a un país Pasa la flota para ver No, buscaré su flota A ver cuánta tiene Porque si te van a superar Siempre no ataques Y es que, tío O sea, siempre me pasa igual Con estos países De, de, de Filipinas Que es que Siempre subestimo La flota que tienen De verdad La hostia Se me muere el heredero Y el tío con setenta y un años Y me sale uno con cero años Regencia en tres Dos Uno Hemos sacado dados positivos A una esperanza en la Tierra Media Vamos Vale, ya no O sí, aún, sí, aún, sí Vamos, tú puedes Corre, plátano ¿En serio? ¿Te ofrecemos esa paz? ¿Qué paz? No hay paz para los malvados Exacto, es que no hay paz para los malvados A ver, vamos a retirarnos ordenadamente Que tengo una nueva táctica Aún no ha acabado esto Aún no he dicho mis últimas palabras Y va, que voy a mandar el ratón A tomar por el culo ¿Qué paz te piden? Nada, si me piden cuatro o cinco provincias Yo estoy esperando que Que se las queda Prusia Sí, sí Perfecto, así me amplía el gancho Y le puedo atacar No, no Amplía y el gancho Dale escaña Dale escaña, nego ¿Cuál es ruso de Manpower? Me quedan ya 30k, tío Uff Que han muerto muchos rusos, eh Han muerto bastantes rusos Escuchad, ¿creéis en los milagros? Sí Claro que sí Yo también, pero ahora lo veo jodido Si lo deseas es posible Si lo, bien, si lo, te esfuerzas mucho con dedicación y comes siempre Es que me ha fallado la invasión francesa, ha sido un poco feil Sí, es verdad, no te nada, yo no pensaba que aguantaría, o sea, sé que aguantaba poco Porque yo solamente era una maniobra de distracción, pero no pensaba que aguantaría tampoco Es que ha sido como, oh, o sea, la follada debió ser interesante Oye, que me ha rodeado y me ha mirado 30k así, piquinpam Pero te queda el Manpower de Francia también es bastante grande, pero... Cuidado positivo, te están limpiando los rebeldes huecos Sigo ahorrando ¿Por qué me rechazas la paz blanca? No lo entiendo ¿Por qué me rechazas la paz blanca? No lo entiendo Hombre, lo que quiero es dejar blanco a Rusia, así todo Para Austria, creo, a la paz blanca No sé por qué había pasado esto Venga, comienza la operación A-D-A-S-D-F ¿Y cuál es? Bueno, es magia ¿Cómo, cómo? S-A-D-F A-S-D-F Se llama la operación A-S-D-F A-S-D-F Austria se va a defender De Franco Guau, pues le puedo pedir territorio A mi protectorado y me lo tiene que dar A Austria también le puedes pedir territorio Sí, pero se cabrea bastante Estás matiendo a un país sin que me permiso No, hay austriacos aquí Mierda Pero si quiere la tengo yo ahora Dale, dale Por favor Pero por qué Me va a la leche, tío Porque Me estaba yendo bien Casi le aguanta Y si no hubiera moral, tío Ya, la pego una Sí, joder Podéis forzar la paz, eh No puedo ver la puta guerra Pues 148 contra Ter 13, vienen 27 Pero es que tal cual, eh Contra 12 Pero le aguanta el cabrón de los trecos, eh Está con los cañones en frente ya O sea que Le doy 25 casi para Velasca Igual eso es un poco un triple Gracias, Francia Un poco, solo Eso es una pequeña ayuda Pero oye Más vale eso que nada Bueno Mandamos nuestros saludos Al emperador otomano Que lo vemos Lo estamos viendo por aquí Voy a hacer un stack Tres stacks Y os tengo en tonato ya reclutando Gracias, España Gracias A tu la gracia Cómprate unas chuches Uy, me he pasado Un saludo de ventas ¡Astuches! ¿Cuántos le has dado, cabrón? 25 ducados te tengo ¿Serio? 25, ya He dicho Ya Vamos a tirar la casa por la ventana Sí, sí, sí O sea Esto es una situación crítica Hay que salvar Hay que salvar al ruso, ¿no? ¡Dios, Holanda! Dios Vamos a poner todos nuestros esfuerzos Holanda, te comía los Porque tengo deudas Que si no te me han dado un regalo Más grande iría a chavar Me he pasado el límite de flotas Tío, lástima No me tendrías que haber dado eso, tío Porque no te voy a poder devolver Tío, me ha matado muy poco Agosto el tiempo a uno Yo me tiro los triples Oye, ¿quieres? Acojona un poco los 120 Mira Avenger Pon tropas en la frontera No hace falta que ataque Simplemente que pongas tropas Y ya está Sí, sí, lo que quería hacer Tranquilo Bueno, bueno No sé Tengo rebeldes Espera ahora que me salgan Y entonces Que Crampsan Lance la bola Diciendo Oye, Austria Que tienes tropas en la frontera A ver lo que dice Yo haría una intervención por el Veneto Yo lo veo, claro Tengo que organizar el ejército Lo que me he perdido LOL ¿Qué dices? Que cabrón Hay gente que solo quiere ver arder el mundo Es por los lols No, no Ya, ya No lo imagino Ay, mi flota ¿Dónde está mi flota? No, no, espera, para ¿Dónde está la flota? No quiero que me gustes la flota otra vez ¿Dónde estás? Xavi Xavi, mándame acceso ¿Qué me va? ¿Eh? ¿Qué? Mándame acceso Que voy a hacer moción Sí, sí, sí Macia Acceso Preguntar por acceso Toma ¿Qué me estáis haciendo, locos? Esta me va a invadir Oh, 30k Ahí, venga A la artista este Se le acaba ya la tontería Espera, Trax, Trax Y a la tontería La tontería Te iba a ofrecer Pasaría GPO No te he dejado No Pídeme en plan Una línea hasta Moscú Desde Crimea Mira, a ver si me la puedes ofrecer tú Que estaría chulo Ah, no puedo llegar por los fuertes Tío, me cago en ¿Por qué a Bavardia le caigo tan bien? Tío, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo más Más moral Más No, disciplina no Pero tengo más Más táctica que tú ¿Por qué esa masacre? Ay, Dios mío ¿Por qué? No lo entiendo No entiendo por qué No, es que eso me parece súper injusto Pero, ¿por qué? Estamos un poco Suicidas aquí Pero, ¿qué putos franceses de mierda? Voy a grabar esto No, no, en serio O sea, me parece súper fuerte Oh, qué buena Lo joder Joder, tío Putos franceses ¿Quién estás peleándote? Joder, tío Esto es una mierda Una mierda No, es que es injusto Injusto O sea O sea Vale, ya, eh Vale, ya te cae una hostia Pero, ¿cuánta gente ataca? Venga ahí, hazlo, loco Yo le he declarado la guerra de Inglaterra ¿Por qué? Porque me he hecho a los cojones Ya está Venga, toma Vamos a la mierda Pues bueno, vamos a la mierda Pero, ¿por qué me vas a declarar la guerra? No sé Es la última Es la última, ¿qué? No lo sé Yo te estoy atacando por conquistar Provenza No, me ha aceptado la paz automáticamente Si te lo estás tomando a broma No, no, no Eh, 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 eh Portugal ataca, tío Eh, Portugal Eh, que me está atacando Portugal Oye, no vale Conste que se me ha forzado automáticamente, eh Que yo eso lo ganaba Cramsan, Cramsan Cramsan Échame una mano Mata a los portugales Bueno, lo vais dejando por aquí Seguiréis en el canal de Arce, ¿vale? Chao Bueno, decir chao Chao, chao Chao Pa, pa Toma por culo Pa, 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 pa